¿Como? ¿Para qué es el pecazón? Por la madre, ¿no? ¿Para el saco, Pacochito, Pacochito? Él es siqueño. Los siqueños pequeños, olvídalo. Chinchanos, Pedro. Pacoche, Pacoche. Pare. Para la gente ahí en Perú. Para mi primo, Coche. Estamos tomando una cerveza mexicana. Pero es... Es más o menos. Cuidado con el corazón. Primo, cuidado con el corazón, perdón. Ahí va a ir un sencillo. Para la gente, primo, ahí... Perú, Perú. Coche. Ven, Pechaya. Queremos mucho. Lucho. Jorge. Lucho. Güelo. Que pasa el siguiente. Te acuerdas. Te acuerdas. ¿Quién es el rinito? Ahí está que te... ¿Quién es el rinito? ¿Apuero? ¿Ah, como Apuero, Em? No, eh... Puta que joder. ¡Salve! ¡A la pierna! ¡Uy! Receto. Chino, saludo para la cama. ¡Salud! Chino, ya dejaste que joder de puta madre. No, ya dejaste dos. ¿Eh? Ahí está tu mero. No, 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 no. A ver, pa que estallan... La paga puta, entonces vamos a salir de la mano. No, 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 no. Un par de piscudos, puta. Oye, y tantos piscudos que venís. ¿Dónde vas a dormir? No pinen para arriba porque van a la calle. Oye, tantos piscudos no pinen para arriba porque van mal. ¿Qué? ¿Para arriba? Oye, no. A Rosita... ¡Morra! Ahí, ahora, ahí, ahora. Ah, xD No, no. No, no, no. No, no, no. La Baja La Baja La Baja La Baja Que Aprenda ¡Para nombre ¡Suscríbete! 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 Gracias.